¿Cuántos efectivos se estarán desplegando? Sí, sí, tenemos el personal, ya se está instruyendo el personal para este fin de semana, una actividad muy importante como es esa. Bueno, darle el marco de seguridad que la actividad se merece, sí. ¿Cuántos efectivos se estarán desplegando? Mira, acá en la ciudad tenemos 125 circuitos, pero de los cuales empleamos aproximadamente 150 efectivos, porque más de los números que van de seguridad está todo el otro, como dicen, está la gente que los repuestos, que le cocina, que andan en la vuelta, controlando, bueno, toda esa cantidad de efectivos. Es un gran trabajo que inicia desde la madrugada hasta las últimas horas, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver principalmente con la custodia. Sí, es cierto, nosotros iniciamos el día viernes, porque hay que instruir al personal, hay que darle clase, ya arrancamos juntándolos el viernes, luego el sábado con la repartición de las urnas nocturnas, y bueno, tiene distintas actividades que se hacen, que nos involucra tres días aproximadamente. Ahí está. Y después, posterior, por supuesto, es la custodia de las urnas, ¿no? Mientras están en el escrutinio. Ahí está. También te consultamos sobre la actualidad del regimiento, cómo vienen las actividades, qué nos puede decir al respecto. Bueno, actualmente estamos haciendo las patrullas en frontera, en la frontera del país, y bueno, las actividades acá normales, hoy estamos haciendo el plato caliente, y además estamos alojando a las personas en situación de calle, también dentro de los predios del regimiento. Plato caliente, como información, estamos cocinando aproximadamente 400 plazas por día. Eso es lo que estamos hoy en la actualidad realizando. Ahí está. ¿Realizan el plato caliente para luego ser distribuido en los diferentes lugares? Sí, señor. Hay tres puestos que se están distribuyendo la comida, pero eso lo hace la Intendencia. Nosotros por ahora lo que estamos haciendo es solo cocinarla. Ahí está. Y en relación al operativo de frontera, ¿cómo viene la mano? Y consultarte, ¿cuántos efectivos se están desplegando ahí? Y mira, más o menos, aproximadamente 20. Y estamos haciendo cada... una vez por mes, estamos yendo hasta Rivera, Huartiga, algunos lugares que nos designan, y bueno, ahí estamos yendo. Ahí estamos 15 días aproximadamente y volvemos. Más allá que hoy en la actualidad estamos realizando en la custodia de la cárcel Carancho, también. Bien. Y sobre el relevo de tropas que están haciendo misiones de paz en el exterior, ¿ya culminó las mismas? Sí, ahora se están armando los nuevos relevos, posiblemente salga el Congo nuevamente. Nosotros tenemos gente en Sinaí también, pero todavía no está confirmado el Congo, pero se están armando las listas. Pero por ahora no hay un relevo previsto.